CEL.211 es la historia de Juan Oliver, un funcionario de prisiones, nuevo, recién llegado, que llega a su lugar de trabajo un día antes de lo que le toca para aprender en qué consiste el trabajo que tiene que hacer en la penitenciaría. Oye, Juan, lo importante es que no te confíes. Tú no te olvides nunca de dónde estás. Y cuando los tengas delante, mirales de frente, a los ojos, que no vean nunca que tienes miedo, ¿eh? A los ojos, pero cuidadito con las manos, que son como magos. Nada por aquí, nada por allá, y ahora ¡zas! A que mola la cuchara y tal. Por un accidente fortuito sufre un desmayo, lo meten en una celda que está vacía, la celda 211, que da título a la película, y la mala suerte quiere que suceda un motín de los pesos más violentos en ese momento preciso. Los funcionarios salen corriendo, Juan Oliver queda desmayado en esa celda y cuando despierta se da cuenta que está en medio de ese motín y que lo que tiene que hacer es hacerse pasar por asesino o lo van a matar. Un funcionario de prisiones que va a hacer su primer día de trabajo y además de enrollado, y se va al día anterior como para conocer a los compañeros y ese mismo día se ve envuelto en un motín que desata pues este tipo mala madre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, te pones en la piel de un tío, ¿no? Que es que, a ver, ¿qué coño va a pasar aquí con este hombre? Pues, bueno, mi personaje es mala madre, que es el malote de esta cárcel en la que se desarrolla la historia. Es un kie, es un jefe de patio, es un tipo que lleva toda su vida ahí metido, entró muy jovencillo, con 19, con 20 años, es carne de tal ego, ¿no? Y este tipo entró probablemente por una cosa así muy pequeña, por un hurto o algo así, pero luego, bueno, una serie de circunstancias dentro de la cárcel, episodios de violencia que él ha tenido con otros compañeros, con funcionarios, cosas que se cuentan también a lo largo de la historia, pues han producido que, bueno, que este tipo se haya convertido en lo que es una especie de mala bestia, violenta, con cierta gracia también, ¿no? Porque es un tipo que ha tenido que sobrevivir en muchas circunstancias y supongo que muchas de ellas han pasado por ser un tipo también mínimamente simpático, ¿no? Con la gente que le rodea, con la que él quiere ser simpático, que probablemente no sean los funcionarios, pero sí alguno de sus compañeros, ¿no? ¿No te parece una mierda? Sí. ¿Sí qué? Que me parece una mierda. Ve, le llamas mierda a la puta cara y ni pestañeas. Oye, ¿cuántos os metíais ahí dentro para darle de hostias? ¿Cuatro, cinco? Si ni sitio teníais. Y así 20 días metido en el agujero. Bueno, venga. Sin malo rollo. Pasado, pasado. Malamade es una especie como de Lon John Silver, ¿no? Como el, digamos, el malo que se lleva el gato al agua, ¿no? Es ese personaje que no es el protagonista, pero que acaba concitando, yo creo, desde incluso la oscuridad, las simpatías del espectador, ¿no? Y es un tipo que no tiene nada que perder y probablemente tampoco nada que ganar. Un poco su misión en todo este asunto es liarla lo más posible y de a paso se consigue, pues, que los derechos de los reclusos, pues, mejoren un poquillos y presentar una serie de listas, una lista de reivindicaciones y las cosas pueden estar un poquito más cómodas para ellos dentro, pues, bueno, él lo intenta, ¿no? Lo que pasa es que lo intenta con, de la forma que él sabe y conoce y que ha aprendido, que es a base de darle cera a todo lo que se le pasó por delante, ¿no? El caso de Luis Tosar es espectacular, ¿no? Es de esas interpretaciones llamativas, sólidas, ¿no? Y que creo que están llamadas a ser muy recordadas durante mucho tiempo, ¿no? Espero que sea así. Esa voz con la que ha jugado Luis, ¿no? Para encarnar a Mala Madre, para llevarlo lo más lejos posible de sí mismo. O sea, todo ese cúmulo también de, digamos, de fuego de artificio, que si no tiene una humanidad y si no tiene un peso de una verdad, no sirve para nada, pero que si la tiene, como es el caso de Mala Madre, pues yo creo que lo puede convertir en un personaje memorable, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? ¡Eh! ¡Años! ¡Años a los jueces, al defensor de su puta madre, a los periódicos, a todo Cristo! ¿Y qué hemos conseguido? ¡Nada! ¡Una mierda! ¡Una puta mierda! ¡Un cagao! Y bueno, es un hombre de la vieja escuela, digamos, ¿no? No es muy dialogante, por decirlo de una forma afina. No tiene una buena relación con la madre de los presos y, en concreto, con la gente que inicia el motín, pues menos porque les conoce de, probablemente de otras, no se explica, pero probablemente de otras prisiones, de otras coincidencias en cárceles, ¿no? Y bueno, pues es el detonante de una serie de hechos que se producen durante la película, probablemente por su mal carácter y por su educación, ya te digo, a un tipo antiguo régimen, ¿no? El celda 211 hace un trabajo de una sobriedad excepcional, ¿no? Quiero que sepas que voy a dar parte de lo que has hecho. Lo siento, pero no puedo callarme. ¿Ah, no puedes callarte? Y si tanto te ha molestado, ¿por qué no me has parado? Te dije que lo dejaras. Y ya con eso te has quedado tan a gusto, ¿no? Qué bien nos viene el Utrilla cuando hay que plantarles cara a estos hijos de puta, ¿verdad? Y además, un trabajo de un riesgo y de una valentía que solo alguien, pues eso, con los bien puestos de Antonio, se lanzaría a hacer después precisamente de haberse hecho muy popular durante años y años con un papel tan amable como era el de los Serrano, ¿no? Pues lo siguiente que hizo fue Celda 211, que es un papel, el de Utrilla, precisamente no el que más va a querer el público, ¿no?, de esta película. Hay que entrar. No podemos. Hay que esperar a los geos. ¿Para qué? ¿Para que los saquen cosidos a puñaladas como a Medina hace dos años? Tenemos las armas para situaciones de emergencia, ¿no? Las armas son solo para casos de defensa propia. ¿De defensa propia o de un compañero? Perdona que le diga esto. ¿Son ellos o nosotros? Tenía cierta coña lo de ser personajes de alguna manera parecidos, el que le interpreta, el Utrilla, y el que yo hago en Mala Madre, que son como estatus muy similares, pero cada uno dentro de su terreno, ¿no? Y ver cómo estos dos personajes se enfrentan. Estarás contento, ¿no, hijo puta? Menudo cristal montado. Como dice un colega, se hace lo que se puede. Debía ser un actor que no tuviera un bagaje cinematográfico conocido, que no fuera una persona que pudiéramos identificar de otras películas, ¿no? Que fuera directamente un actor recién llegado. Porque quería situar al espectador en el mismo punto que los presos están ante la aparición de Juan Oliver, de Calzones. ¿Quién demonios es este tío? O sea, un marciano dentro de ese mundo carcelario, ¿no? Alguien muy diferente, pero que también pudiéramos creer que podría formar parte de ese mundo carcelario. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Homicidio en primer grado. ¿Cuánto te ha caído? 19. Ya, pero seguro que eres inocente. No. Lo maté y volvería a hacerlo. Pero claro, encontrar un recién llegado, para interpretar un papel tan complejo, que tiene una transformación tan difícil, y que tuviera que aguantar a un monstruo de la pantalla, cuando lo he visto a Sar, era prácticamente imposible. Hicimos muchas pruebas y mis directoras de casting me llevaron hacia Alberto, ¿no? Me lo descubrieron, lo conocían de un concurso en el que ellas habían participado de jurado, un concurso de talentos, que les había sorprendido mucho a Alberto, y me mostraron aquella prueba que hizo en ese concurso, y de pronto sentí algo importante. Dije, madre mía, este hombre tiene madera de protagonista, tiene una mirada intensa, tiene algo que me interesa. Me llamaron para hacer las pruebas con Luis, que fue cuando me quedé helado. Y cuando lo conocí, bueno, había cierto susto, ¿no? Pero apareció Luis, y... Sentí una calidez de su parte, una disposición, y una generosidad que se agradece muchísimo, que son esas cosas que uno dice, esto salga como salga, esta prueba, ya de aquí me voy con mucho, ¿no? Me he cogido por las pelotas, ¿cómo se llama? Elena, se llama Elena. Elena, ¿y está buena? Y es que solo es una pregunta, es que para mí la mujer de un colega se agrada. Está embarazada, vamos a tener un hijo. Joder, qué putada. Digo lo de que te metan justo ahora en el taleo, no lo del crío. Mi personaje es Almanza, Ernesto Almanza, que es un funcionario del Ministerio del Interior, y es un negociador. Entonces aparece en la película cuando la cosa se pone dura para el Estado, para los políticos, porque hay rehenes que al gobierno no le interesa que estén. Bueno, cumple la función para mí de lo que podría ser hoy un político, ¿no? Pero, digamos, como que es la niña política que no importa cargarse a gente inocente con tal de llevar un fin a cabo, ¿no? Entre comillas, por el bien del país, ¿no? Soy Ernesto Almanza, me envían del Ministerio para llevar a la negociación con ustedes. ¿Con quién hablo? Con Felipe González. Bueno, ya sabes cómo está la cosa, ¿no? Así que no nos jodáis y vamos a acabar rapidito. Pues Elena es una chica más o menos de mi edad, que está enamoradísima de Juan. Están recién casados, muy enamorados. Se acaban de trasladar a Zamora porque Juan ha encontrado un trabajo. Entonces, digamos que Elena está viviendo ahora mismo una… yo creo que hasta ahora la etapa más feliz de su vida. Y eso es clave para lo que sucede en la película. O sea, es el eje, el motor de Juan Oliver. Quiero que vean que soy un tío serio. Con su casa, su mujer, su hijo… Bueno, casi. Teníamos que conseguir que estuviera lleno de una verdad cotidiana esa relación. Que de verdad nos apeteciera que ese hombre saliera de la cárcel y pudiera seguir con esa vida tan, no sé, dulce o tierna que está estableciendo con Marta, ¿no? Además, podrías estar con cualquiera. Con alguien que te pudiera dar más cosas. Pero no quiero cosas. Te quiero a ti. La novela me llegó de mano de los productores y con la intención de producirla. O sea, que ya de arranque, pues partes como, bueno, esto si me gusta, esto se puede hacer. Me la leí de un tirón, la novela de Francisco Pérez Gandul, y me entusiasmó. Me entusiasmó. O sea, es verdad que… Pues es lo que se sube decir cuando se adapta una novela, ¿no? Que a medida que la iba leyendo, iba viendo la película. Y supe esa misma noche que, vamos, que iba a hacer esa película, que quería hacerla, ¿no? Que la historia me resultaba muy interesante, que tenía una estructura, unos personajes, una atmósfera, que me interesaba mucho como director. Un guión, como los que hacía mucho tiempo que no leía, una cosa muy… muy bien engarzada, un trabajo que era muy de relojería. El guión de Zelda fue una sorpresa. Llegó en un momento muy, muy especial para mí. Y recuerdo que lo leí en un locutorio. Estuve aproximadamente dos horas leyéndolo y fue emocionante. Hay que entrar. Atención, todos los equipos. Vamos a entrar. Que es mi puta vida, pero qué cojones estaba haciendo. Cuatro y entramos. Cuatro. Entre Jorge y Daniel, pues, sabían que tenía una puesta entre manos, que era gorda, importante y que además partía de la novela amónima de Zelda 211, que ya creo que planteaba muy bien los conflictos, ¿no? Tenían que trasladar todo eso a un guión y creo que ahí es el gran acierto de ellos, que lo hicieron, yo creo que de una manera soberbia. Tres. Yo me gusta siempre retarme a mí mismo, hacer cosas muy diferentes y esta es una película que me obligaba, digamos, a ser muy asceta en cuanto a usar muy pocos elementos, ¿no? Era historia, actores y puesta en escena. Yo lo que más me gustó del guión fue que tuve un impacto. Uno. Y luego que tenía varias capas, ¿no? Que tiene una primera capa, tiene una segunda capa y tiene una lectura y tiene profundidad. Me cago en todo lo que se mueve. Me gustó que era una historia, eso, a pesar de todas estas sorpresas, que era una historia de amistad muy bonita y de valores. Yo debo tener un crío por ahí, en la madrera de Murcia, una tía muy salada. No tenía ni puta idea que andaba fugado de tal ego. ¿Y se parece a ti? Hostia, yo qué sé, espero que no. Ocho años debe tener, pero no lo he visto nunca. Mejor que no ven. No. Aquí tenía el eje de la película, que son, pues esa relación tan especial de amistad, ¿no? Esa amistad tan peculiar, ¿no? Tan extraña que se establece entre mala madre y calzones, la tenía ya, ¿no? Ahí es cuando ya sentí que la película estaba asentada. Eso me ha gustado. Mira tú por dónde te acabas de ganar unos calzones. A ver, está chula, hay que localizar unos gallos limpios a este hombre que no va a ir por ahí con los huevos colgando. No, déjale los tuyos, no te jodequita. Las secuencias de acción, también por primera vez en una película hecha por mí, no las planifiqué como una historia. O sea, decidí que las íbamos un poco a plantear en el propio set, en la propia cárcel, con los figurantes. Algunos de ellos presos, que de hecho era el sueño de su vida, ¿no? O sea, el poder destrozar una cárcel o hacer todo aquello que no se les permitía durante tantos años, ¿no? Con una sensación muy clara de agradecimiento, porque aquella gente lo dio todo. Y ayudaron mucho a nuestro trabajo, a creernos la situación. Yo sabía que esa energía que estaba allí huyendo, iba a aflorar el momento de rodar. Entonces, lo que sí que hice fue cubrirla con un estilo casi documental. Aquí no pueden quedarse. Tienen que salir de aquí. ¡Viva! 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 Calentábamos el ambiente e íbamos casi como el documentalista que va en busca de un león atacando a una gacela, ¿sabes?, nos metíamos allí en el ojo del huracán, que era como yo quería que se sentía el espectador, ahí, dentro, dentro del mogollón, y casi pues la cámara se daba con las paredes o con lo que fuera, ¿no?, de hecho, algún que otro traspié salía de vez en cuando, o sea, un poco animal la manera de… pero eso es lo que yo quería, ¿no?, que la película tuviera esa carga de animalidad o de bestialidad o de… ese brío, ese brío, ¿no?, ese estar ahí dentro de lo que se puede, de esa manera es como quise abordar, ¿no?, la acción en esta película. ¿Qué es el ojo en esta esquina de suelo? Habrán sido los antidisturbios que no han tenido otra salida, pero no te preocupes, ¿eh?, no va a pasar nada, te doy mi palabra. Tu palabra no vale una mierda, no vale una puta mierda. Quise que parte de la figuración, pues, fueran presos reales, ¿no?, yo no quería que esa cárcel estuviera llena de figuración no verista o no creíble, ¿no?, quería que los rostros fueran… que te creyeras, de verdad, que… y parte de los presos de la película habían sido presos que habían estado en la cárcel de Zamora, que estaban libres, pero habían sido clientes, por así decirlo, de esta cárcel, y había otros que lo seguían siendo de un módulo de tercer grado que estaba anexo a la cárcel abandonada. Es una película muy de primeros planos porque es una película de personajes, de actores, una película que queríamos que fuera rodada prácticamente cámara al hombro entera, toda la parte, por lo menos, de lo que es el motín, en contraste con los funcionarios, que ahí es el único sitio donde poníamos trípode para distinguir, ¿no?, un poco el mundo supuestamente más estabilizado, que no lo es en absoluto como la película demuestra, y el mundo del motín, ¿no?, para que hubiera esa distinción también en cuanto a tonos, ¿no?, de colores, se los aplica muy densa, pero también hay distinción entre ambos mundos, el de arriba y el de abajo, aunque ambos personajes, los personajes tanto del mundo de abajo como el de arriba, están tan prisioneros de la cárcel unos como otros. La cárcel es un personaje fundamental dentro de la película y yo tenía claro desde que escribíamos el guión que esta es una película que se tenía que contar desde una apariencia como casi de cinema verité, como casi una especie de semidocumental, ¿no?, o sea, es una ficción, pero el estilo que yo pensaba que le podía ir mejor a esta película era esa sensación como de verdad, ¿no? Para conseguir esa sensación de verdad, obviamente teníamos que rodar en una cárcel de verdad, no podíamos hacer rodar en un decorado. He girado por una serie de cárceles de España en las que se podían o no se podían rodar, tuvimos la generosa ayuda de instituciones penitenciarias, y finalmente di con la cárcel de Zamora, que hacía 12 años que estaba cerrada, y ya nada más entrar, tuve un pálpito, ¿no?, como cuando había Alberto Amman o cuando das con un actor que dices, este es el actor actor o la actriz, entré en esa cárcel y sentí como que algo me removía de pieza a cabeza, ¿no?, era una cárcel que tenía una fuerza tremenda, ¿no? Era una cárcel construida después de la guerra civil en los años 40 y con diversas remodelaciones y que, bueno, pues era una cárcel un poco tipo lo que eran las cárceles modelos, la de Valencia, la de Barcelona, que en su día fueron cárceles muy modernas y muy seguras, pero que hoy día pues están prácticamente que se caen a trozos. Bueno, pues ya veis cómo está esto, ha hecho una mierda. Aquí lo único que hacen es poner parches. Hasta que terminen el nuevo centro toca aguantar. Entonces, bueno, pues ha habido un gran trabajo de restauración y a la vez pues hemos aprovechado también para llevar toda la película hacia una gama de colores, ¿no?, que no fueran estridentes, aunque bueno, siempre los colores en las instituciones penitenciarias suelen ser bastante monótonos. Entonces, pues bueno, hemos adaptado esa gama cromática carcelaria un poco también a nuestro gusto, pero siempre dentro de una gama de grises y que no fuera demasiado estridente. Y sí, hemos introducido un elemento que es el rojo en la carpintería metálica de la cárcel, digamos que en las puertas, barandillas y tal, que contrasta precisamente con toda esa gama de verdes y grises, grises verdosos y que le daba bastante fuerza y un poco un toque especial. A este patio lo llamamos la pista, el único aire que respiran los FIES. Fichero de interno es de especial seguimiento. Asesinos, fugistas, psicópatas, lo mejor de cada casa. ¡Eh, mala madre! ¡Se acabó el paseo! Esta es una película que yo quería poner al servicio de los personajes, por lo tanto de los actores. Entonces, como yo también iba con esa planificación flexible, montábamos la escena y había un momento en el que ya les apretaba un poco, les ponía situación porque decía, bueno, este ensayo lo vamos a rodar ya. Entonces, claro, ya en ese ensayo a veces surgían cosas muy interesantes. Quería que la cárcel, que lo que ocurriera cada día en el set, que lo que propusían los actores, que fueran conformando la película. O sea, quería que esa realidad, que de alguna manera también estaba contenida en esos muros, influyera en la película y acabara decidir la puesta en escena, ¿no? Y así fue, así fue. Y es que te lo pasas muy bien con Daniel, porque es un tipo estupendo y muy buena gente, muy animoso y eso es muy importante. En una película que el director esté convencido de lo que hace y que transmita el entusiasmo y la energía al resto del equipo, a todos, técnicos y actores, eso está muy bien porque hace que la gente tome el proyecto como suyo, y que tire todo el mundo para adelante el mismo carro. ¿Qué es lo que ha pasado en esta película? Me parece un encanto de persona y un encanto como profesional. Me parece que siempre tiene una palabra normalmente exacta y si no, cerca para cada tipo que está trabajando en el equipo. Que imprime una energía a todo el resto del mundo, de la cual luego no te crees y además resulta de muy mal gusto, ¿no? No sumarte, digamos, a ese carro. ¿Joder, has visto Tachuela? Muy bien. No, 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 pero ¿te has fijado la letra? Si escribes mejor que el abogado ese que me pusieron en el último juicio, vieron que no se le entendía ni mierda. Claro, ¿cómo tú no sabes leer? Yo leo de puta madre, ¿eh? ¿Lo describir o lo que no? Pero es como todo si no tienes costumbre. Claro, es lo que tiene. Trabaja mucho sobre lo positivo, que es una cosa que yo agradezco mucho, que aprecia lo que estás aportando. Que puede servir o no servir, pero siempre es un camino hacia algún sitio, ¿no? Con lo cual en algún momento se supone que vas a obtener algún fruto. Y en este caso, Daniel, yo creo que lo lleva hasta las últimas consecuencias, lo de que es que todo, 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 absolutamente todo va valiendo para algo, ¿no? Creo que el espectador se va a encontrar con una montaña rusa, de adrenalina, de sorpresa. Pocas películas tienen la ventaja de arrancar ya con el conflicto desde los primeros cinco minutos, ¿no? O sea, aquí no pasa media hora presentándose personajes, ¿no? Aquí es que ya en el minuto cinco o así, ya tienes, ya tienes liado todo el tema, ¿no? Entonces, tenemos que convencerles que vayan a ver una película de cárceles, tal, sí, porque no se espera, la gente no va a saber qué va a pasar, ni le va a interesar. Que yo creo que es lo fundamental de la historia, es que quieras saber qué va a pasar. O sea, arranca, arranca tan potente la película, que dices, bueno, pero va a ir a más, pues sí, va a más. O sea, hay buenos y malos, y luego esos buenos son malos, y los malos también son buenos. No paran de suceder cosas muy inquietantes, bastante desesperantes, en el sentido de que no sabes cómo va a terminar. Y creo que eso es muy bueno porque te engancha, ¿no?, la historia, hace que tú permanezcas completamente atento a la historia. De alguna manera, el espectador es ese Juan Oliver dentro de un motín carcelario, simulando ser un asesino, y teniendo que plantearse a cada momento qué haría yo en esta situación, ¿no? Yo creo que por eso la película resulta tan intensa, y tan apabullante, y tan arrolladora como he visto cada vez que la he proyectado en un cine con espectadores, que salen verdaderamente como si se hubiera metido en un carrusel emocional de consecuencias que ni ellos mismos sospechaban, al principio de vida. Al final, pues eso es una historia de supervivientes, ¿no?, y las historias de supervivientes siempre tienen un componente muy atractivo en el cine. Es una cosa que te engancha desde el principio. Bueno, empieza el espectáculo. LF1. Previo. LF1. LF1. Chorning. LF1. 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 Gracias por ver el video.